¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamó Lidia y sé cosas de Carlos G que mucha gente no sabe. Como por ejemplo que quedas de tercero en un concurso de disfraces disfrazado de princesa. ¡Ostras! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Canta en cuatro idiomas. Inglés, español, coreano y japonés. ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y soy quien elige cómo equivocarse. Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana, que soy gitana.